Buenas tardes a todas y todos, siendo las quince horas con cincuenta y dos minutos del día quince de febrero del año dos mil veintidós, se da inicio a la sesión número catorce de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Julián Arlen Mariat Alvarado Alvarado, presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, tiene justificación. Ciudadana Francisco Javier Aceves Aldrete, presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente. Le informo, señor presidente, que hay 10 de 11 ediles. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 623.473.541.45 centavos a 634.632.935.05 centavos. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 11.159.393.60 centavos de la partida 382 gastos de orden social y cultural, recurso 10.111, perdón, 10.100, recursos fiscales del proyecto 119 festejos Tepatitlán 2022, lo anterior en virtud de los ingresos y egresos estimados para el desarrollo de las fiestas Tepabril 2022. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Está en consideración el orden del día para alguna observación. Si están de acuerdo en el orden del día, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 623 millones 473 mil 541.45 centavos a 634 millones 632 mil 935.5 centavos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Dacho, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. La presente petición es derivada del acuerdo que se tomó en la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde se presentó la proyección de ingresos y gastos estimado para el desarrollo de las fiestas Tepabril 2022. Por tal motivo, solicitamos que se haga una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de 11 millones 159 mil 393.60, con cargo a la cuenta 6171 de aprovechamientos por aportaciones y cooperación, dando o quedando un presupuesto de ingresos y egresos para ese ejercicio de 634 millones 632 mil 935 pesos con 5 centavos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Está a consideración para alguna pregunta o aclaración? Yo tengo una pregunta. Adelante, regidor. Bueno, dos preguntas. Con su permiso. La primera. Veo en la tablita de los ingresos, de los ingresos propiamente, que viene, aportación proyecto feria, aportación niña Tepabril y aportación señorita Tepabril. Esas aportaciones ya estaban presupuestadas, no hay que ampliarlas, según yo. Esas estaban en el presupuesto que aprobamos. Tendríamos que quitar los 500 mil o… no sé si me explique, o sea, si no estaríamos duplicando, porque eso ya lo tenemos recaudado, esos 500 mil ya lo tenemos recaudado. Sí se van a anexar al presupuesto de la feria, pero nosotros no lo tenemos que aumentar en el presupuesto municipal. Si no estaríamos duplicando medio millón, ¿no? Estoy en lo cierto. Creo que es la cédula 69-67, donde se habían contemplado 100 mil de la feria. Igual, lo mismo, 300 de la señorita Tepabril y 100 de la niña Tepabril. O sea, tendríamos que hacer una ampliación de 10 millones 650, independientemente de cómo se va a ejercer en la feria, pero creo que… estoy en lo cierto, Techo. Sí, perdón. Perdón. Sí, tiene razón, regidor. Sí, señor. Me fui al importe del dictamen. Efectivamente, los 100 millones de aportación proyecto feria ya están presupuestados, digo, los 100 mil pesos, los 100 mil de aportación de la niña Tepabril igual y aportación de la niña Tepatitlán igual ya están presupuestados, son 500 mil. Por lo tanto, la ampliación sería 10 millones 659 mil 393.60. Sí, ok, gracias. Y la otra pregunta, presidente, que lo discutimos en la Comisión de Festividades y que me gustaría traer a esta mesa, es la entrada al núcleo para adultos, se está considerando cobrar 50 pesos. Desde mi perspectiva, o a mí me gustaría que se considerara cobrar los 40 pesos, o sea, 10 pesos menos de lo que se cobra en la ganadera, por ejemplo, para tener un diferenciador y además, pues después de tanto tiempo sin feria y que ha sido muy golpeada las familias por la reactivación económica, pues esos 10 pesos podrían ser la diferencia entre llevar a los niños, ¿no?, o consumir algo allá adentro. Sé que es un impacto de alrededor de 850 mil pesos, pero podríamos ver la manera, digo, ahorita sí haciendo un ejercicio rápido de recortar en los egresos, de, por ejemplo, tenemos presupuestado 800 mil de publicidad de feria, que a lo mejor pudieran ser 600 mil, de actos protocolarios recortarle 100 mil, de los gastos no considerados recortar 50, incluso del artista, de la señorita Tepabrín, pues hacer un recorte en vez de 3 millones y medio, 3 millones, sin conocer yo a los artistas, o sea, yo nada más viendo los números, para que pudiéramos de cierta manera subsidiar esa entrada y que la entrada de los adultos fuera de, no de 50, no de 40. Yo ponía el ejemplo de, en la otra comisión, de que, pues si nos dan a escoger 50 en el núcleo, 50 en la expo, en la expo nos dan dos cheves a veces, ¿no? Entonces, podríamos perder que la gente asistiera o tendríamos que elevar la calidad de los… Entríamos en una competencia con la expo porque tendríamos el mismo costo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocuparía y que de esa manera bajara la asistencia, que a lo mejor las personas dijeran, pues mejor, si es lo mismo, mejor me voy a la expo y no voy al núcleo. Sí sé que son 850 mil, pero no sé la manera de poder recortar los gastos para no… que tuvieran más barata el acceso las personas, ¿no? Esas serían mis únicas dos observaciones, es cuanto. Gracias, regidor. Su propuesta es la entrada del núcleo adultos que sea 40 pesos, ¿es correcto? Sí, para adultos. Bueno, igual lo podemos poner en consideración. Bueno, yo honestamente no veo… Generalmente cuando las personas van a acudir al núcleo de feria o a la expo ganadera, pues no creo que hagan esta diferenciación quizás de esos 10 pesos. Tengo entendido, yo no participé en la comisión de festividades, ustedes sí, tengo entendido los costos, se están exponiendo de acuerdo a lo que va a cobrar la expo ganadera y se platicó con la… hasta donde sea en la mesa, por ahí donde estuvieron presentes ya funcionarios de la expo ganadera, para homologar y que sea el ingreso igual, tanto por parte del núcleo de feria como con la expo ganadera. O sea, ahora sí que la decisión de las personas pues siempre se hace en referente al servicio que vayan a tomar, ya sea para si quieren ir a la expo o al núcleo. Igual, dejamos la consideración. No sé si también, regidor, por el hecho de que sean 40 pesos para la misma funcionalidad incluso de las personas que están en taquilla, sea un poco más complicado por el tema de los cambios, etcétera. No es lo mismo, digo, el mayor ingreso que se tiene en el núcleo pues es de adultos, no es de niños. Entonces, pues no es lo mismo tener cambios de 50 pesos cerrados a tener cambios de 40 pesos. Creo que implica un poquito más de complicación. De mi punto de vista no veo que a lo mejor 10 pesos incurran para que una persona vaya o no vaya al núcleo de feria. Y en este caso, pues creo que también sería justo si en la expo están cobrando lo mismo para que sea también el mismo costo en ambas partes y precisamente que no se vea como una competencia de ver quién da más barato para ver quién jala más gente. Digo, dado que también la expo ganadera pues es una tradición de las fiestas. Es igual mi punto de vista, pero lo dejamos a consideración de lo que opine la mayoría. Adelante, regidor. Presidente, bien, yo después de escuchar a regidor Francisco y a ti, pues en la entrada de estacionamiento son 50 pesos y entran 10 mil 500 vehículos. Y se tiene estimado que para el núcleo de la feria se entrarían 85 mil 415, que sean 40 pesos el estacionamiento para que no pegue tanto y que se dejen los 50 pesos. Pero lo que dice el regidor Francisco también es cierto. En la expo te dan una cerveza o te dan dos cervezas, que eso compensa pues los 10 pesos. Aquí para, igual, sé que cada quien elige a dónde ir. Yo tengo años que no voy a la feria, más que cuando mis niños estaban chiquitos. Y ahora pues ya se van solos a la expo y a veces voy por ellos y por eso me doy cuenta de esto. El estacionamiento no pegaría tanto en cuanto a los ingresos. Ingresos, perdón, entonces, pues yo me gustaría que fueran 40 pesos en vez de los 50 pesos del ingreso que sería para el estacionamiento, no sé cuánto pegaría ahí. Nada más aclarando, regidores, no estamos poniendo a discusión esto, ¿eh? Esto es un estimado, digo, no estamos poniendo a discusión cuánto va a costar ahorita. Se hizo comentar por parte del regidor, pero en el punto no se está... Es que si decidimos, es que los 10 millones 600 parten de esto. Si ahorita decidimos que sean 40, ¿no?, se modifica los 10 millones 650, ¿no? No, es que es un estimado. A ver, adelante, Tacho. Ah, no, pues yo pensé que los costos... Perdón, regidor, dejé la documentación que me apuntaron del Comité de Eficitividades. Sin embargo, lo que señala el regidor Francisco de que modifica el total de ingresos, realmente no, porque en el ingreso estimado de la señorita Tepatitlán, no sé si recuerden que yo les comenté, que tuvimos que equilibrar egresos, ingresos, para que haya un equilibrio presupuestal, que era mayor la cantidad de ingresos, pero como los gastos eran menores, tuvimos que bajar el nivel de ingresos para poderlo equilibrar. Ahora, en este caso, el estimado ingreso de la señorita Tepatitlán es mayor a lo que se ha establecido aquí. De tal manera que si hacemos todos los ajustes de los 40, 30 pesos, 20 pesos, lo vamos a hacer el ajuste en un ingreso, en este caso, de las entradas de la señorita Tepatitlán. Yo no toqué el punto porque ese tema se tendría que discutir en la Comisión de Eficitividades. Entonces, ahí se determinaría cuánto se cobraría. Al final de cuentas, el ingreso va a ser mayor, se compensaría la pérdida que tuviéramos en cualquiera de los rubros que me enseñan aquí, este, en el total de los ingresos. Claro que a lo mejor la pérdida sería menor o mayor, dependiendo de las cantidades que se aprueben en la Comisión, ¿verdad? Así es. Adelante, regidora. Gracias, señor presidente. Bueno, en la mañana que lo vimos en la Comisión de Festividades, el punto se fue a revisión para que no impactara al municipio, porque vimos que después de dos años, por ejemplo, el circo, ya es medio millón más caro de lo que era en el 2019, para poder traer un circo atractivo. Y así en todas las… Lo que tiene de diferencia el núcleo a la expo es que todos los juegos son gratis, que tenemos el circo. Entonces, fue la discusión que tuvimos en la mañana y se fue el punto a revisión para ver si realmente podíamos, bajándole los 10 pesos, si realmente se podían dar todas las atracciones que estamos promoviendo como ayuntamiento para la feria, o que la gente está acostumbrada a que le demos año con año. Pero se lo llevaron, pues ahora sí como de tarea, Elías y Mario, para ver qué tan prudente era bajarle o no los 10 pesos. Es cuanto. Gracias, regidora. En este caso, bueno, estamos viendo el punto para la ampliación presupuestal en base a los estimados. Recordar que los estimados, pues son eso, ¿no? O sea, no es realmente… Ahorita, como dice Tacho, a lo mejor nos estamos yendo bajito y esperemos que efectivamente sea más lo recaudado de lo que se está presentando, pero como tal el punto no es nuestro. O sea, no estamos decidiendo los precios. Inclusive hay acercamientos y estamos revisando. Adelanto un poquito. No se ha mencionado porque no se ha subido el punto todavía. Por ejemplo, el tema de estacionamientos para la mejora del mismo estacionamiento. Inclusive la posibilidad de poner máquinas ya en estacionamiento para el mejor funcionamiento del mismo. Porque siempre ha sido una complicación, no solamente para la feria, sino para los domingos que hay dianguis. Entonces, pues eso obviamente modificaría los costos que se presentan aquí de estacionamiento. Porque yo ahora imagínate que te cobra por horas, ¿no? Si duras menos horas, pues te va a salir 20, 30 pesos. Pero si duras 20 horas adentro, pues obviamente ya te va a salir 100, 150 pesos, etc. Insisto, nada más son los estimados en base a eso. O sea, en lo que es un aproximado para hacer la ampliación del presupuesto para lo necesario. Adelante, regidora. Muchas gracias, señor presidente. Bien, yo no estoy dentro de la comisión de espectáculos y festividades, pero creo que también es muy importante, desde un inicio de hacer presupuestación, considerar que seguimos en medio de una pandemia. No sabemos si se va a poder tener la entrada del 100% de las personas. Entonces, también creo que es importante que se parta desde ahí. No sé si platicar con la mesa de salud o informarse de cuánto es el aforo actualmente para partir de ahí. Es cuánto. Gracias, regidora. Efectivamente, sesionó la mesa de salud el sábado, si no mal recuerdo, por parte de las medidas que se presentaron por parte de la mesa de salud. Son prácticamente las mismas a las que estábamos llevando a cabo. Hasta el 15 de marzo continúan canceladas eventos patronales, etc. Y, bueno, el día 15 de marzo se volverá a sesionar por parte de la mesa de salud. Obviamente estamos sujetos a la decisión y a lo que pueda ocurrir. Sin embargo, pues ahora sí que, como dicen, mientras son peras o son manzanas, a nosotros nos toca trabajar pensando en el que la feria se va a llevar a cabo. Y, precisamente, por eso se están realizando todas las acciones. Igual el 15 de marzo, pues ya nos desengañamos de las medidas. Sí, se va a llevar a cabo. Adelante, regidora. Yo, más que todo, me refiero a que consideremos que no creo que haya el aforo del 100%. O sea, antes de la última reunión de la mesa de salud a Lisco, no recuerdo cuánto era el aforo a eventos masivos. Entonces, también considerar eso, porque desde la hora de la contratación, igual yo puedo decir, pues van a entrar 100 mil personas. Cuando debo de recordar que solamente van a poder entrar 70 mil. Entonces, creo que sí es importante, a lo mejor, considerar, antes de contratar, pues a lo mejor artistas que cuesten un poco más, nosotros haciendo el cálculo de que vamos a tener un lleno, pues también partir de ahí. Sí, regidora, es correcto. De hecho, antes del mes de enero, los aforos permitidos eran hasta un 80%, si no mal recuerdo, en el caso de los espacios abiertos, que como tal tienen designado un número de asistentes según el número de espacios o butacas que tengan, lo cual, pues en el caso del núcleo, pues no aplica porque es un espacio completamente abierto. El estadio estaba trabajando casi a su máxima capacidad. Entonces, pues de esas condiciones, impactaría quizás un poco, pero no tanto al tema del núcleo, más bien podría impactar un poco al tema del palenque, pero no tanto al tema del núcleo, ya que es un espacio completamente abierto. Y de igual forma, estamos sujetos a sesionar después del 15 de marzo para ver las nuevas medidas que presenta en la mesa. Solo que esperemos ya en el transcurso de este mes pudiera presentarse quizás alguna baja en los casos de contagios de COVID, para que el semáforo de actualmente que está en amarillo pudiera a lo mejor cambiar a verde. ¿Alguna otra pregunta? Nada más por cultura general, presidente, ¿el artista de tres millones y medio ya está contratado o está nada más en…? No, se está haciendo ahorita la ampliación, pero antes de llevar a la contratación, pues igual se tiene que presentar la comisión de festividades. Por ahí había unas propuestas que ya se habían presentado en el comité y pues igual ha habido algunos acercamientos o negociaciones con quienes manejan directamente, ya no tanto intermediarios, sino quienes manejan directamente y se está posiblemente adquiriendo a mejores costos los artistas que se habían ofrecido. El presupuesto se está dejando ahorita nada más como presupuesto, pero todavía no se tiene una contratación. ¿Alguna otra pregunta, aclaración? Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, señor presidente. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 11 millones 159 mil 393 pesos, punto 60 centavos, de la partida 382. gastos de orden social y cultural, recurso 10, 100, recursos fiscales del proyecto 119 festejos Tepa Abril 2022, lo anterior en virtud de los ingresos y egresos estimados para el desarrollo de las fiestas Tepa Abril 2022. Es cuanto. Gracias. Nada más aclarar en el punto anterior, que son 10 millones 659 mil 393.60, lo que mencionó el regidor Francisco y confirmó el tesorero. Entonces, igual, dicha solicitud para el punto número cuatro, no quedaría entonces en 11 millones 159 mil 393 mil pesos con 60 centavos, sino en 10 millones 659 mil con 393 pesos y 60 centavos. 10 millones 659 mil 300 con 393 pesos y 60 centavos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Si no existe alguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es puntos varios. Yo tengo un punto vario que presentar. Gracias, Tacho. Que es el contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del Palenque Casino, a celebrar dentro del marco de la Feria Tepaduil 2022, por lo que dichos eventos se llevarán a cabo dentro de las instalaciones del Palenque del día 16 de abril del año 2022, al 9 de mayo del año 2022. Dicho contrato lo tengo aquí, pues si alguien gusta darle una leída, con todo gusto está aquí a disposición. No sé si alguien quiera un espacio o tenga alguna pregunta. Muchas gracias. Les pido entonces, levanten su mano si están a favor de aprobar el contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del Palenque Casino, a celebrar dentro del marco de la Feria Tepaduil 2022. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. ¿Algún otro punto, Vario? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 6, clausura. Siendo las 14 horas con 16 minutos, del día miércoles 15 de febrero del año 2022, damos por terminada la sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias. Gracias. Les pido si me...